¡Esta es la mañana! ¡Hay una trampa que es febre de alma! ¡Hay una trampa que es febre de alma! ¡Que me dio Jesús María! ¡Yo quiero amanecer! ¡Hasta que el sol cabiente! ¡Dame bien el chaco! ¡Que me no me la parece! ¡Yo quiero amanecer! ¡Hasta que el sol cabiente! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh!